Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 20 de diciembre de 2020. Tema, ¿Evolucionó el universo, incluso el hombre, por fuerza atómica? Texto de oro, Proverbios. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Lectura alternada, Salmos. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémosnos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Éxodo Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, Di a los hijos de Israel que marchen. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de Helios. Y asimismo la columna de nube que iba delante de Helios se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras Helios hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras Helios en el mar. No quedó de Helios ni uno. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Salmos Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los coleados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, y vosotros, coleados, como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Mateo Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a Helios andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡ven! Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él, y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando Helios subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, ¡Verdaderamente, eres hijo de Dios! Apocalipsis Y oí una gran voz del cielo que decía, ¡He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres! Y él morará con Helios, y Helios serán su pueblo, y Dios mismo estará con Helios como su Dios. Y me dijo, ¡Hecho está! Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente, de la fuente, del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Creador, principio, Dios, quien hizo todo lo que fue hecho, y quien no pudo crear un átomo, o un elemento, que fuera el opuesto de él. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla, y éstas obedecen a la mente que las crea. La mente mortal quisiera transformar lo espiritual en lo material, y después recuperar la entidad original del hombre para escapar de la mortalidad de ese error. Los mortales no son como los inmortales, creados a imagen de Dios, pero siendo el Espíritu infinito todo, la conciencia mortal se someterá finalmente a la realidad científica y desaparecerá, y el verdadero concepto del ser, perfecto y eternamente intacto, aparecerá. Es falso decir que la verdad y el error se mezclan en la creación. Con parábola y argumento, nuestro maestro expone que esa falsedad es un error patente. Discutiendo esos puntos con los fariseos y argumentando a favor de la ciencia de la creación, Jesús dijo, ¿Acaso se recoge nubas de los espinos? Pablo preguntó, ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial? El origen divino de Jesús le dio más que poder humano para explicar las realidades de la creación y demostrar la única mente que crea y gobierna al hombre y al universo. La ciencia de la creación, tan visible en el nacimiento de Jesús, inspiró sus palabras más sabias y menos comprendidas y fue la base de sus maravillosas demostraciones. Jesús Jesús no reconocía parentescos carnales, dijo, no le améis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Otra vez preguntó, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Significando así que los son quienes hacen la voluntad de su Padre. No hay constancia de que le amara a hombre alguno por el nombre de Padre. Reconocía que el Espíritu Dios era el único creador y por lo tanto el Padre de todos. Un milagro cumple con la ley de Dios pero no la quebranta. Ese hecho parece ahora más misterioso que el milagro mismo. El salmista exclamó ¿Qué tuviste, oh mar que huiste y tú, oh Jordán que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltáisteis como carneros y vosotros collados como corderitos? a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. El milagro no introduce desorden sino que revela el orden primordial estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios. sólo la evolución espiritual es digna del ejercicio del poder divino. La mente infinita lo crea y lo gobierna todo, desde la molécula mental hasta lo infinito. Ese principio divino de todo expresa ciencia y arte en su creación entera como también la inmortalidad del hombre y del universo. La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente debido a la naturaleza de su fuente inagotable. El sentido mortal invierte esa manifestación y llama materiales a las ideas. así mal interpretadas la idea divina parece caer al nivel de una creencia humana o material llamada hombre mortal. Pero la semilla está en sí misma sólo porque la mente divina es todo y lo reproduce todo, porque la mente es el multiplicador y la idea infinita de la mente el hombre y el universo es el producto. La única inteligencia o sustancia de un pensamiento de una semilla o de una flor es Dios su creador. En su historia de la existencia mortal la teoría de Darwin sobre la evolución que parte desde una base material es más coherente que la mayoría de las teorías. En pocas palabras la teoría de Darwin es esta que la mente produce su opuesto la materia y dota a la materia de poder para volver a crear al universo incluso el hombre. la evolución material da a entender que la gran causa primera debe de volverse material y que después debe de retornar a la mente o reducirse al polvo y a la nada. Las escrituras son muy sagradas. Nuestro objetivo debe ser el de contribuir a que se las comprenda espiritualmente porque sólo mediante esa comprensión se puede llegar a la verdad. La teoría verdadera del universo incluso el hombre no se encuentra en la historia material sino en el desarrollo espiritual. El pensamiento inspirado renuncia a una teoría material sensual y mortal del universo y adopta la espiritual e inmortal. Todo lo que refleja mente, vida, verdad y amor es concebido y dado a luz espiritualmente. Pero la afirmación de que el hombre es concebido y desarrollado tanto material como espiritualmente o por Dios y el hombre a la vez contradice esa verdad eterna. Toda la vanidad de los siglos jamás puede hacer que esos dos contrarios sean verídicos a la vez. La ciencia divina pone el hacha a la raíz de la ilusión de que la vida o la mente sea formada por el cuerpo material o que habite en él y la ciencia finalmente destruirá esa ilusión mediante la autodestrucción de todo error y mediante la comprensión bendita de la ciencia de la vida. La ciencia cristiana presenta desarrollo no acrecentamiento no manifiesta ninguna evolución material de molécula a mente sino una revelación de la mente divina al hombre y al universo. En la proporción en que cese la generación humana los intactos eslabones del ser eterno y armonioso se percibirán espiritualmente y aparecerá el hombre no de la tierra terrenal sino coexistente con Dios. El hecho científico de que el hombre y el universo proceden del espíritu y son por eso espirituales está tan establecido en la ciencia divina como lo está la prueba de que los mortales alcanzan el sentido de salud sólo a medida que pierden el sentido de pecado y de enfermedad. Los mortales nunca podrán comprender la creación de Dios mientras crean que el hombre es un creador. Los hijos de Dios ya creados serán reconocidos sólo cuando el hombre llegue a conocer la verdad del ser. Así es que el hombre real e ideal aparece en la proporción en que desaparece el falso inmaterial. El ya no casarse o darse en casamiento no termina ni con la continuidad del hombre ni con su sentido de multiplicación en el plan infinito de Dios. El comprender espiritualmente que no hay sino un solo creador Dios revela toda la creación confirma las escrituras trae la dulce seguridad de que no hay separación ni dolor y que el hombre es imperecedero perfecto y eterno. El principio creador la vida la verdad y el amor es Dios el universo refleja a Dios no hay más de un creador y una creación esa creación consiste en el desarrollo de ideas espirituales y sus identidades las cuales están comprendidas en la mente infinita y eternamente reflejadas esas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a Helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede nada más no puede sino no puede